Mi prenda más cara de este closet, esta que está por acá. ¿Pero qué es lo que yo estaba pensando cuando yo me compré esto? Dolce & Gabbana ha dicho muchas veces que una vez que ellos mueran, la marca muere con ellos. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribes a mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! ¡Ajá! Y también tengo TikTok, mis amores, y en el video de hoy les tengo el tag del closet. El tag del closet en mi closet de Boston. I'm a princess. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. Pregunte, producción. ¿Cuál es tu prenda más antigua? ¿Mi prenda más antigua? En este closet, ¿verdad? ¡Tarán! Son estos zapatos que están por acá. Estos zapatos, mínimo, mínimo. Tienen que tener unos 12 o 14 años, yo creo. Si estos zapatos pudieran hablar. Miren cómo está la suela. ¡Ay, mamacita! Ya ahí no cabe más nada. ¡Ay, no! Pero son demasiado, demasiado cómodos. Les cuento que de este tipo de zapatos les tengo como 5 pares o algo así. Yo amo, amo este tipo de diseño. Aunque me dicen que ya no se está usando mucho ya. Y bueno, son de la marca YSL Yves Saint Laurent. Así que nada, estos son mis más viejitos. Y de verdad que los pobres los acabé. Les cuento que ellos ya tienen echada una pinturita. Yo les di una reparacioncita. ¿Te acuerdas, Puchi, cuando los llevamos? Y bueno, todo esto me lo estuvieron pintando. Pero nada, la suela no hubo... Miren eso, está hasta acá el comido y todo. ¿Tú se estás dando cuenta de eso? Como que Marilo se los comió y los mordió. ¿Pero dónde yo me metí con estos zapatos? ¡Ay, pero yo los quiero mucho! Próxima pregunta. ¿Cuál es tu prenda más nueva? Esa está fácil. La tengo por acá. ¡Ay! Y casualmente son unos zapatos también. ¡Ay, no! Esto está demasiado. ¿De lo masiado? ¿Por qué dije de lo masiado? Demasiado lindo. Mírenlo aquí. Son estos Chanel. ¡Ay, qué bello! Amo, amo este color. A mí me recuerda mucho, sobre todo, esta estructura de zapato. A lo que es así como marinero. Y creo que este estampado se va a estar llevando bastante en este verano también. Así que nada, estos son mis zapatos más nuevos y también mi prenda más nueva. No tengo más nada nuevo que esto que está por acá. Nuevecitos, nuevecitos. Esperemos que no sufran la misma vida de los otros zapatos. Porque si no, se van a ir corriendo de esta casa. ¿Cuándo te compraste los zapatos? ¿Tú no te acuerdas? Tienes muy mala memoria, Puchi. Bueno, sí. Dijiste que son nuevos también. Así que no puede ser muy... Hace mucho. Son nuevos, Puchi. Sigue la siguiente... ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es tu prenda más cara? Mi prenda más cara. Mi prenda más cara de este closet. Esta que está por acá. ¡Tarán! Es esta cartera que está por acá. Amor, yo creo que solamente... Vaya, si no mal recuerdo, no mal recuerdo. Esta cartera solamente la utilicé para una foto. Y de ahí se ha quedado aquí adentro. Les cuento... Les cuento que esta cartera me la estuvo comprando mi papá en el aeropuerto de París. Así mismo, mis amores. En París tienen de todo tipo de boutique en el aeropuerto. Hermes, Dior, de todo. Y bueno, mi papá la encontró y él dijo, ¡Ay, mira! Es chiquitica. ¡Qué bonita! Se la voy a comprar a Cami. Yo ni estaba con él, ni estaba mi mamá, ni estaba mi papá. Mi papacita, obviamente. Él fue que la compró. No estaba ni mami, ni Puchi, ni yo. Nosotros estábamos... ¿En qué estábamos nosotros? Pero creo que al comprando chocolates o algo así, y dejamos a papi solo. Y papi fue y la compró. Claro, cuando él la vio así de chiquitica, él jamás en la vida, jamás en la vida, se imaginó lo que costaba esta cartera. Les diría que costó más que mi cartera Hermes Birkin. Así mismo. Costó más de eso. Y nada, yo la tengo ahí guardada como una reliquia. ¿Vale? Tu prenda más barata. Mi prenda más barata. Mi prenda más barata tiene que ser... Tiene que ser mis medias. Creo que son mis medias, sí. Mira, y de paso las tengo hasta aquí el precio. Miren lo que valen. $6.99. Creo que es mi prenda más barata ahora mismo en este closet. Ustedes siempre me preguntan que por qué yo utilizo medias tan diferentes. Mis amores, a mí me encantan las medias así, extravagantes, con muñequitos. Sobre todo las que tienen vuelitos y como que un encaje y cositas así. Yo creo que alguna vez les hice una pregunta que dónde podía encontrarlas para que ustedes me ayudaran. Y muchos de ustedes me mandaron diferentes websas. Así que nada, estas son de K-Spade. K-Spade es una de mis diseñadoras favoritas. Bueno, que en paz descanse, pero su casa de moda sigue abierta. Estas medias en verdad costaban $10 pesos, pero las pude conseguir en $6.99. Y seguramente hay hasta más baratas. Así que nada, esta es mi prenda más barata. ¿Qué prendas has perdido el dinero? A mí me da hasta vergüenza enseñar esto. Yo me diga quién es la de... ¡Tarán! Pero, ¿qué es lo que yo estaba pensando cuando yo me compré esto? Vamos a hacer una comparación. Miren la cartera que yo me compré, mis amores. Yo ni les voy a decir el precio. El precio ustedes mismos averigüenlo. A ver, les cuento por qué pasó esto. Cuando yo veo la cartera, yo la veo en una modelo primero. Y no sé por qué la proporción... Yo sabía, yo sabía, yo estaba consciente que la cartera era pequeña. Pero jamás en la vida, jamás de lo jamás es tan pequeña. O sea, mis amores, aquí no cabe nada. Aquí no cabe ni un secreto. Aquí no me cabe ni remordimiento. Me cabe a mí ahí. Nada, que metí la pata. Ahora estoy viendo que la están usando. Estuve viendo un muchacho, yo creo que él se llama Pelayo. Él es un influencer, fashionista. Y él se puso una camisa y se la amarró aquí. Es decir que ahora esto es como un accesorio. En verdad no me compré una cartera. Más bien me compré como que un pulso o algo así. También estuve viendo que... Ay, ¿cómo se llama esta cantante? Ruzi, Rizo. Rizo, ¿es verdad? Lizo. Lizo. Lizo la estuvo llevando a unos premios. Y nada, se veía como un poquito graciosa ella con su carterita. Así que siento que perdí mi dinero porque no la he utilizado todavía. Si ustedes me siguen en Instagram saben que yo no he podido subir una foto todavía con ella. Porque yo hasta le pedí ayuda a ustedes para que me dijeran, ¿Cómo es que yo voy a usar esto? Pero nada, aquí está. Y aquí la vamos a dejar. Mis tres prendas favoritas. Es decir, las tres que más me gustan. Ahora mismo, tu top tres. Ay, Dios mío, pero eso es más difícil. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué encuentro aquí. A ver. Porque tú eres mi prenda favorita, ¿cómo que? Mis top tres prendas favoritas. Vamos a empezar con esta caja que está por acá. Y bueno, mis amores, aquí hay una cartera súper que mega especial. Ustedes me vieron ya utilizándola. Mira, eso viene de cabeza. Mis amores, estos son lápices de verdad, de verdad, de verdad. Ay, y yo amé, amé este diseño. Me recordó mucho a una caja de lápices que yo tenía cuando yo era chiquita y que llevaba siempre a la escuela. Así que todas estas cosas que me recuerdan a mi infancia y que tienen como que una memoria bonita y algo sentimental, siempre me ganan el corazón. La cartera tiene esta cintita también. Y yo creo que si no estoy mintiendo y Dios no me deja mentir, ah, bueno, creo que no. Miren, tiene todavía hasta los stickers y todo. Yo solamente la utilicé para una foto y enseguida la puse para atrás en su caja. La cartera nunca en la vida ha salido a pasear. Así que nada, la mantengo bien, bien cuidadita. Y este tipo de carteras, mis amores, les cuento que para mí tienen un valor súper que especial, ya que Dolce & Gabbana ha dicho muchas veces que una vez que ellos mueran, la marca muere con ellos. Ellos no quieren que su marca esté a cargo de otras personas. Así que este tipo de cartera es súper que especial porque normalmente no hacen muchas piezas. Así que en un futuro sé que van a tener mucho, pero que mucho valor. Mi segunda prenda favorita es mi bata de Mila Mila. Es esta bata que ven por acá. Mis amores, esta bata ustedes no la tienen porque fue el primer, primer prototipo de Mila Mila. Si se dan cuenta, en este tiempo todavía Mila Mila la íbamos a hacer con la soguita. Pero yo siempre he sido de las personas que pierde esta soguita. Gracias a Dios está ahí colgada ahora. Pero yo siempre, siempre la tengo perdida. Así que cuando hicimos Mila Mila, que hicimos el primer prototipo, es este que está acá. Ustedes no saben la emoción que me da mostrársela porque ante que ustedes la vieran fueron muchísimos, muchísimos meses de trabajo. Muchísimos meses de ver cómo iba a quedar la Marí, que es esta bata que está acá. Así que tener el primer prototipo es como, es mi bebé, ¿no? Es mi bebé, es lo más especial yo creo de lo que está acá en el clóset. De aquí, de la Marí salió todo. De la Marí salió el sueño de Mila Mila. De la Marí, entonces salen todos los demás diseños. Esto fue lo primero, lo primero que yo diseñé. Y nada, aquí está y siempre, siempre la uso. Y ustedes siempre me ven con ella, así que esto es demasiado especial para mí. Y no llego. Y mi tercera pieza favorita de mi clóset definitivamente son estos zapatos de brilli, brilli, bling, bling, de cristales. Ay, mis amores, yo amo, amo estos zapatos. Son de Dolce & Gabbana. Pushi también los tiene en dorado. Yo me los compré en plateado. Y mi hermana creo que también se los compró en plateado. Y cuando llegamos a Australia, los tres los teníamos puestos y nos veíamos demasiado graciosos. Son súper cómodos. Los tenis de Dolce son bien, bien cómodos. Y aparte, es tan, tan hermoso. Para mí es la versión de la zapatilla de la cenicienta en una cenicienta moderna y rebelde. Serían estos zapatos que están por acá. Así que nada, aquí están y los amo demasiado. Los uso muchísimo. Miren, los uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pushi casi nunca, ¿no? Pushi, te lo han usado tú, ¿verdad? O una sola vez. Pushi creo que una sola vez en Australia los utilizó y ya. Él sí no los quiere utilizar mucho. Pero yo, mis amores, sí que le doy calle a mis zapaticos. Mi mejor inversión. Yo siempre les he dicho que mis carteras son mi mejor inversión. Yo siempre he visto mis carteras como una inversión. Mis Chanel, mis Louis Vuitton. Todo este tipo de carteras yo sé que en un futuro van a valer mucho. De hecho, el otro día estaba con Pushi. ¿Ustedes se acuerdan de esa cartera que yo les estuve mostrando en el tag del closet? El primero, primero que yo hice donde les mostré la carterita Chanel. Esta que era como una cámara. Mis amores, les cuento que esa carterita ha subido muchísimo, muchísimo de precio. Y ahora vale casi el doble de lo que yo la compré. Así que esta vez yo creo que mi mejor inversión es mi cartera Hermes. Mi Birkin. Estas son unas carteras que uno tiene que estar en un waiting de años y años y años y años. Y siempre, siempre mantienen su precio. Así que definitivamente esta es mi mejor inversión. Yo siempre jugando, ¿no? He dicho, mira, te voy a dejar mi Birkin de vencia. Porque yo sé el valor que tienen y yo sé que son muy, pero que muy buscadas. Así que nada, esta es mi mejor inversión. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este tag del closet. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Espero que me hayan conocido un poquitico más. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Déjenme ahí abajo en los comentarios qué más quieren ver en este verano 2020 en el mundo de Camila. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¿Qué concha les fue eso?